Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de Pokémon Robo Fuego. Déjenme decirles que si les gusta el capítulo pueden darle click en el botón de me gusta y suscríbete si es la primera vez. De la mansión azulona, por lo del... Por el Eevee. Y obtuve un té, el té. Otra vez dejé la mansión. He ido a la mansión por dos cosas, por el Eevee y por el té, en el capítulo anterior. Y dejé el centro comercial. Ahora que lo pienso... En el anterior capítulo he derrotado a nadie más, menos que la líder de gimnasio de ciudad azulona. Erika, con una sola baja. Pero, igual conseguí la victoria. Aunque no... Aunque... Wander no... No se llevó la última victoria. Es decir, que no... No ha dado el golpe final al último Pokémon, sino que fue fácil. Oye, hay un botón detrás del cartel. Vamos a pincharlo. Bien. Y ahí aparece una entrada secreta. Ah, la guardia del Team Rom que... Vaya, no lo sabía. Hay que... Estudar a fondo. A ver... Que... Ay... Ah, me escudieron. El jefe dijo que se pueden ver... Que se pueden ver fantasmas con el... Escove... Síl. Vaya, después de la información. O no, toques. Me entrará... Para resolver el misterio de los dos. Ah, antes que nada... Voy a ver cómo está mi equipo. Bien. Vamos a usar el movimiento... La mega patada. Copy... Ahí. Mega patada. Vaya. Ese copisque resistió a la mega patada. Estamos en... Una planísima. Así que creo que... Que un movimiento de tipo... O... Que un... Eh... El hack del daño de este caso sería la parálisis. Se estará preguntando por qué Pikachu. Ya verá. Y yo ni cabeza un poco como tipo eléctrico con otro movimiento de tipo tierra. Hay muchos casos. Ah, se cayó en el hack del emendamiento. Menos mal que esto no es un Nudlog. O si no, hace chiquitina voy a acabarlo con una jota bocío. Por si se le ocurre hacerle, hacerle. Reducción. Justo ahora tenía que aparecer un subo, ni subar. No me va a ver por vencido. No me va a dar mis brazos a hacer pocos. No, o sea ya tan insignificante. Subar, carlo. Y verá que qué. Eso es que se duerme un descansito Pikachu. Y que Monki entre a la acción. Yo pensé que Monki evolucionaría en el 25. Pero. No me probó la patada baja para ver qué tanto a alguien le causa. Si, gracias que es más pesado que el polo. ¡Me rindo! Bien. Antes que nada. Voy a ver. Primero, si tengo algo para quitarle el veneno de encima. Parece que tengo que ir al centro de Pokémon para quitarle a Mítica allí el envenenamiento. A ver si es mejor retirarse que retirarse. Mejor retirarse por el bien del equipo. Vuelve siempre que quieras. Vamos a ver. Ahora sí. Qué largo camino. Sigamos el recorrido. El sótano. Una serie de acércitos. Una serie de acércitos. Vamos a probar este. Hay muchas pokebolas. Así que voy a mirar. Con atención. Velocidad de equis. Bueno. Me puede servir para una ocasión. Lo cual no es esta. La otra piedra de la luna. Ya tengo dos. Me basta con un... Clefable. Con un feidy. Para evolucionarlo. Esa es como una especie de rompecabeza. Hay que resolverlo. Y sí. En teoría ya debe estar resuelto. Bueno. Tocando dos. Ah. Ya hace parte de una llave. No se activa así como... En el centro comercial. Los brokers. Sí que han sido cuidadosos. Tal vez. Ah. No voy a luchar contra este. Voy a tener menos batallas innecesarias. Por el momento. Bueno. Tal vez. Luchando contra los brokers. Vaya a obtener la llave. Alerta. No se invade. Va a sacar la granja. De grado. Varra. No hay que quitar la mega patada. No. Gracias. pasa nada pero que se anula no pasa absolutamente nada bueno con mayor razón voy a usar el movimiento sísmico vamos a ver si con la mega patada vamos a ver la falla ah creo que hay un venenado y un venenado creo que es mejor cambiarlo por alguien que ataque sin importar que es independencia en la frente a la evasión y encima un ataque especial y eso andamos yo si bueno que feirí bueno feirí como en teoría es que se me mira el átigo como reen aunque sería un perrito para quitarle el entendimiento, en teoría, no sé si llamarlo es un sacrificio pero no debía haberlo hecho, se les diga de nada aunque no es muy efectivo y esta a rato de caer, llega el jugador engancha a Penny, pero no creo que salga de buen golpe así que Pikachu, prepárate menos mal que esto no es un húzlo o algún húzlo, sino y se activará la eficiencia de esta pica, de igual manera Pikachu es más rápido como todo hueco, como en el éxito genial, ya es la hora que aprendiera la duda es quitarle a un nabote o no, bueno, pues sí igual no importa no lo he conseguido bien, vamos a vamos a usar el revivir en Faible y una super coción para quitarle, para así dejarlo full vamos a hablar con cada uno no sé dónde está hay que sacarle información a los tokens y por qué has venido aquí y 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 un largo recorrido sin duda alguna y 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 así para aumentar más el poder ataque especial está cerrado así que tengo que luchar contra esos terror te conozco tú arreinaste nuestros planes en montemune bueno vamos a luchar y 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 Vamos a escapar Lo esquivo Y toma Me han vuelto a masacar Lo haré cuantas veces sea necesario Hombre Antiparagio para Wander Y que cuidado de cel a cada cabeza de nuevo Bien ¿Acaso no ves la belleza de nuestros actos malvados? Que belleza le viene a esos actos Yo ninguna Sacarca Adelante Perul Pues me da igual Porque en un intro punto Le causa un gran daño Lo dejo que hace a la mitad Pero Pero Más y menos de la mitad Y con un segundo de un intro pulso lo acabo No termine con confusión Pero Algo es algo Yo creo que una de un intro pulso puede caer Más no estoy seguro Más no estoy seguro Efectivamente Efectivamente Sancho Así que Así que Si yo digo un poco de más Y calentica Y me da igual Utiliza Escavada ¿Sí? Genial Le causa un chachito El hat de la confusión Pero no Le hizo efecto Pero no Está tan fácil Pues Qué gracia tiene Que causa confusión Pero no se llega a sí mismo Qué chiste tiene Pero igual No me causó una gran cantidad de daño Más bien Me causó poquito de daño Bien Ay, ay, ay Jefe Siento haberle fallado No se preocupen Voy a Luchar contra el jefe Y le voy a enseñar Quién manda Y guardé la partida Estoy muy impresionado De que hayas llegado Hasta aquí El Team Broker Necesita a los Pokémon Para financiar Sus malvados planes Soy Yo soy Johanny Giovanny Su líder Y le vas a tener Que ver Y la vas a tener Que ver conmigo Me tome todo Me tome todo No Qué clase para la regreta El jefe El jefe Johanny El jefe Johanny Va a mostrar Contra el jefe Johanny Mientras que empieza Con un Honey Bueno para Monkey Porque la pasada Va a poder causarle Una gran cantidad de daño Por su Por su gran diferencia De peso Ones tiene una Es más pesado Que Monkey Obviamente En teoría Debe ser más pesado Que Debe ser uno de los Los más pesados Que hay Un manito cínico Sentadoras Pecheo Nada Es complejo Le quito Para trabajar Así es como Cuando uno se volteó La diventa Rhycord O así Que se quede La demolición Vamos a ver Cuánto daño La Muy buena cantidad Los tiporocas Y que se caracterizan Por tener Una buena diventa Un manito Me acaso A Tres Con Y bien Con Amarillo Men Men Márquima Quizá Desde Saben Que No puede Caer Cha Kame Kame Nego En el Ok Nada Voy a Buscar Tres Lás Higo Pues bien, bien por ti Vaya, mira toda esa cantidad de daño No lo cambia Puede que tenga más o menos un buen nivel de diferencia Espero que lo pasen bien Mira todo ese poder del megapuño Vamos a ver De fecha No escucho yo Vamos a ver Si para que pueda aguantarlo bien Por el nivel Bueno Uy, vaya Una emoción ¿En serio? Esto le puede costar La caja casi que es un hueso duro de roer No es el jefe del Team Rocket por nada ¿Qué? Esto es imposible Y gané Mucho Bueno, en teoría Ya veo que has entrenado a tus Pokémon con mucho cuidado Ya veo que has entrenado a tus Pokémon con mucho cuidado Pero jamás entenderías cuáles son mis planes En esta ocasión te dejaré pasar Espero que nos volvamos a ver Y obtenemos el Scope of Steel Y vamos a terminar el episodio por hoy Ya que se sobrepasó el tiempo Y eso Es todo por hoy Si les gustó Pueden darle click En el botón Me gusta Acá abajo Si es la primera vez que ves Uno de mis videos Suscríbete Subo videos Viernes, sábado y domingo Vamos Me estaba olvidando que el nuevo horario Así que subo videos todos los días De acuerdo al horario que tengo Unas series Y el lunes Tal vez vaya a subir una serie No una serie Sino un juego Así como En particular Tal vez Pokémon Duel O Clash Royale Para así poder Para así Mientras llega el juego de Pokémon Sol y Luna En Twitter Voy a dejar como una encuesta Una encuesta para ver En cual juego mientras espero el Pokémon Sol y Luna Y eso es todo lo que quería informarles Antes de que nada Voy a darles una información extra También pueden seguirme en Twitter Como Jonathan Soler O en Facebook Como Misterioso J Pokémon Y no se olviden de ver El horario que está en la descripción Que es el link de un tweet O pueden verlo en Twitter O pueden verlo en Facebook Y eso es todo por esta ocasión Muchas gracias por su atención Un saludo a todos y a todas Y nos vemos mañana Hasta luego Un saludo a todos y a todas